Jorge Rodríguez, vocero de Sintra Hospital Clínicas, muy buenos días. ¿Cuál es la decisión que acaban de tomar los trabajadores del HV? Anoche en la Asamblea General de Afiliados y en presencia del senador Alexander López, los trabajadores del hospital hemos decidido venirnos a vivir a la segunda casa de salud, la segunda casa de los trabajadores, y hoy los trabajadores hemos tomado posición del hospital, vamos a cuartelarnos al interior del hospital, vamos a vivir al interior del hospital y vamos a decirle que hasta que la señora gobernadora no reverse la decisión y haber echado a todas las personas de planta del hospital, no vamos a desistir de nuestro propósito. Señor Jorge Rodríguez, hemos conocido que en promedio 170, 180 trabajadores firmaron el acta o el acuerdo voluntario de retiro del hospital. Son dos eventos totalmente diferentes, 161 se acercaron a una encuesta para un plan de retiro voluntario, pero con engaños, con triquiñuelas, con que vaya con Senalco, engañaron a 177 compañeros que han recibido y se han notificado de la decisión de la señora gobernadora de despedirlos. Entonces, son dos actos totalmente diferentes. Hay unos 161 que se acercaron a la Oficina de Recursos Humanos a decir yo me quiero ir voluntariamente. A otros los engañó y los hizo firmar un documento y eso es lo que está diciendo la señora gobernadora, que ella no ha generado masaje alguna porque la gente se ha retirado por voluntad propia. El fin de semana estuvo un vocero del Ministerio de Trabajo. ¿A qué llegaron con él? Lo primero es que llegó un documento respaldado con 400 firmas donde le estamos pidiendo a la ministra que suspende esta masacre, que reverse la decisión de la gobernación, porque el ministerio no tiene, solicitó algún despido colectivo, ni mucho menos se ha generado autorización de despido. La atención en el hospital, ¿cuál es a esta hora de la mañana? 6.49 Los trabajadores que vemos dentro del hospital, le estamos recibiendo, le estamos diciendo a los ciudadanos, a los que están escuchando este medio tan importante en la ciudad, que si usted tiene solicitud de atención del tercero y cuarto final, véngase para el hospital. La gobernación está haciendo todo lo contrario, la gobernación está sacando a los pacientes del hospital, hay una orden al centro regulador de urgencias que no se reciban pacientes. Si usted allá en la calle conoce a un familiar, a un vecino, conoce a un habitante que necesite atención del tercero y cuarto nivel, mándelo para el hospital, porque hoy, desde ahora, vamos los trabajadores a tomarnos las decisiones al interior del hospital. No vamos a permitir que rechacen a ningún paciente. Vamos a hablar de estos momentitos con los pocos médicos de urgencias que quedan para que nos reciban los pacientes que nos están devolviendo. Entonces, es un palo más desalador. Mientras nosotros los trabajadores queremos tener pacientes, la Administración y la Secretaría Departamental de Salud están remitiendo pacientes para otro lado. Pero responden que ya hay una orden de retirar a los pacientes del cuarto piso, de las quirúrgicas a infectaductos, y los del segundo piso, que son las médicas hombres y médicas mujeres, para trasladarlos a clínicas y a hospitales de segundo nivel. Don Jorge, le habla Fabio Larraón, déjeme hacerle dos preguntas. La primera, mire, resulta un poquito difícil de creer que 161 trabajadores se hayan dejado engañar por aquello de que son trabajadores ya veteranos y conocen sus derechos. Y la otra es, el hospital ha prometido aumentar la facturación, y si no recibe pacientes, entonces, ¿cómo sería eso? Señor Larraón, excelente pregunta. La primera se la voy a contestar. ¿Te engañes por qué? Porque mandaron un mensaje de texto en donde dice el señor funcionario del HV, se cita a las 9 de la mañana, el 27 de octubre, 9 de la mañana, en Confenalco. No lo firma nadie, no tiene el ojo del hospital, no dice... Es un anónimo, para nosotros es un anónimo. Y esas personas, incautamente, se fueron, porque les dijeron que se presentaran, les organizaron unos salones, les dieron una charla muy grande de qué había pasado con los 550, qué había que hacer, y les dijeron que fueran a Indervalle a notificarse de la decisión del 550. Otros desacataron la directriz que el sindicato dijo, el sindicato les dijo, no vayan a ninguna parte, ustedes no son trabajadores de Confenalco, ustedes no son trabajadores de Indervalle, y las personas fueron, le hicieron, le asistieron a ese llamado, les entregaron, pasaban la cédula, les entregaron un papel de cine aquí, firmaron y se fueron. Bueno, desafortunadamente, quisiera contarle casos que uno no puede concebir dentro del siglo XXI y dentro de esa suspicacia que dice el colombiano tener. En cuanto al tema de facturación, la pregunta que usted me hace, excelente, busca a la gobernadora, imagínense nosotros, antes de que se aplicara la ley, cuando dijeron que iban a reducir camas de 500 a pasar a 400, nosotros dijimos, si para poder tener el negocio, hablando del negocio como lo tiene presentada la gobernadora, antes hay que ampliar más servicios, hay que ampliar, ofertar mucha más especialidad, aquí fueron al contrario, y cómo vamos a facturar nosotros, si en estos momenticos, hay alrededor de 230 pacientes, anoche, a las 11 de la noche, teníamos un listado de casi 217 pacientes, ahora con los trabajadores vamos a hacer un recorrido por los diferentes servicios y le vamos a entregar el consolidado de lo que hay en realidad en el hospital, porque la señora gobernadora y el señor gerente del hospital están mintiendo a los manitaucanos cuando dicen que hay una ocupación del 80% del interior del hospital. Usted dice que se van a quedar a vivir allí, ¿en qué área del hospital se van a establecer? Pues en este momentico nosotros estamos concentrados en el hall principal, si usted entra al hospital, en la portería, en el ingreso a la calle Quinta, va a encontrar a dos policías que desde el miércoles están custodiando el hospital, entra a la puerta principal, ahí encontrará un lugar donde nos estamos congregando los trabajadores, y pues ya como hay áreas cerradas del hospital, ya cerraron algunas áreas del hospital, pues estamos pensando a que cada trabajador vaya tomando su cama, porque como la cerró la señora gobernadora, como la señora gobernadora le echó ya, le sacó a los pacientes y le fue, pues creo que ahí va a haber un lugar muy claro para que nosotros nos mandamos a descansar en los momentos de la vigilia que vamos a tener aquí en el hospital. Pues señor Jorge Rodríguez, vocero de Sintra Hospiclínica, muchas gracias por estar aquí en Viva Las Noticias, continuaremos al tanto e informando de lo que está pasando en el HV. Muchas gracias, feliz día. Feliz día, Aldemar, y de paso invitar a toda la ciudadanía a un acto simbólico que se va a realizar hoy en horas de la tarde, 5 y media de la tarde. Muy amable, allí estaremos, por supuesto, muy gentil.